Los chasis Mercedes-Benz son una verdadera leyenda y han sido la plataforma del progreso de miles de profesionales del volante en el Ecuador. Conoce el chasis OF1721 utilizado exitosamente en distintas modalidades de transporte, urbano, interprovincial y de turismo. Tiene un peso bruto vehicular de 17 toneladas, peso ideal para transportar pasajeros con total seguridad. Un potente motor de 6 cilindros en línea con turbo intercooler. Su mantenimiento es sencillo y cuenta con una amplia disponibilidad de repuestos. Es un chasis que asocia fuerza, economía en combustible y la calidad de líder en el transporte de pasajeros. Te ofrecemos asesoría financiera y tramitamos tu crédito. Visítanos en nuestros concesionarios a nivel nacional. Te ofrecemos asesoría financiera y tramitamos tu crédito.